3 días de filas o colas por una promesa de 36 dólares en petros una farsa más del gobierno de nicolás maduro hola cómo están muy bien mi nombre es javier silva en este momento pues estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de bogotá y quiero contarles acerca de la moneda petro yo llevo trabajando el tema de los negocios por internet y de la monetización por internet ya muchísimos años pero en esta ocasión pues me causó curiosidad que nicolás maduro siga engañando a la gente con esta moneda y pues voy a explicar de una manera muy práctica de una manera sencilla como el petro es uno de los más grandes engaños que ha tenido el gobierno de nicolás maduro nicolás maduro ha asegurado o ha dicho que le va a entregar medio petro a la gente en venezuela a todas las personas de la tercera edad a personas que tengan su famoso carnet de la patria que le va a regalar medio petro según él el petro en este momento estamos en la página del petro en venezuela que es petro puntocom punto ve y según él un petro cuesta alrededor de 52 euros 412 yenes 3660 rublos los yenes son de china los rublos son de rusia y de 59 dólares aproximadamente algo así como 60 dólares americanos según un informe o una página o un vídeo de la misma cadena tele sur que se puede hacer con un petro según ellos que se puede hacer con un petro ahorita vamos a desvirtuar todos estos aspectos según ellos lo primero que se puede hacer es comprar petros ya compro petros para comprar petros y lógico pero bueno en la mentalidad nicolás maduro no hay nadie lógico pueden adquirir commodities del estado o sea commodities como acciones como digamos petróleo o como oro o como piedras preciosas se puede transferir el petro entre usuarios es decir que si yo tengo 10 petros ya se los puedo mandar a un familiar también 10 petros pero aquí hay un rollo bien interesante no puedes hacer pagos recurrentes a vez de contratos inteligentes los cripto usuarios podrán afiliar el pago de sus servicios es decir que si yo tengo que hacer el pago de una tarjeta de crédito lo puedo hacer a través de petros puedo ver históricos de movimientos dice aquí que judith siempre se mantendrá informada con el histórico detallado de cada movimiento es decir dentro de la plataforma puedo ver los famosos históricos de los movimientos y recibí petros y envié petros y compré petros y vendí petros y compré cripto monedas con petros y demás puedo hacer una cotización de la moneda digital vamos a ver dice con nuestra solución innovadora los cripto usuarios podrán mover y convertir sus fondos en cualquier otra cripto moneda o moneda fide usuaria es decir que con el petro yo podría comprar bitcoins ethereum podría comprar dos coins o podría cambiarlo a dólares a pesos colombianos a euros y demás no eso son las seis supuestas cosas que puedo hacer con el petro pero ahora entonces donde lo puedo hacer según ellos la única manera de comprar este esta cripto moneda es a través de esta página que llama petro punto copo punto b ahora resulta que existen algo que se llama los exchange listo en los 6 6 es donde se puede comprar y vender cripto monedas si aquí solamente puedo comprar petros entonces se empieza a desvirtuar el tema de que yo puedo cambiarlo a monedas a diferentes monedas a diferentes monedas como como el bitcoin vamos a ver petro exchange compra y venta con codex vamos a ver si es cierto que en este famosísimo exchange puedo comprar petros y vender y vender petros a o cambiarlo a diferentes diferentes monedas dice que que estos son los 6 6 que supuestamente aceptan petros y pues en realidad no hay ninguno no hay ningún exchange que acepte petros por lo tanto la moneda no la podría yo cambiar dice inclusive que el petro aquí ustedes pueden ver que el petro no vale nada cero punto cero 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 y también podemos ver aquí en una página que marcó en market cap vamos a buscar el petro a ver si existe dentro de esta famosísima página que la que en donde se listan la mayor cantidad de monedas vamos a ver ptr es el eslogan de la moneda vamos a buscar aquí la famosísima moneda en el coin market cap vamos a cerrar acá y vamos a buscar aquí la moneda petro la moneda petro vamos a ver si existe vamos a esperar a que cargue la página porque no cargó y pues aquí están listas diferentes monedas como el bitcoin el ethereum el xpr el tether el bitcoin cas el litecoin la eos el finance si hay muchísimas monedas vamos a buscar el petro a ver si existe dentro de esta página muy importante por ciento por cierto digamos que la mayoría de monedas digamos que el 90 por ciento de las monedas reales pues pertenecen a esto están listadas dentro de esta página y pues vemos que no está lista si yo coloco aquí petro nuevamente petro petro dice que hay una que llama petro dólar pero no es la moneda que estamos buscando eso quiere decir que la moneda no existe en el único mundo en que existe esta moneda es en el mundo de venezuela por lo tanto solamente los venezolanos pueden comprar petro los venezolanos que estén en venezuela son los únicos que pueden comprar petro pero aquí hay algo bien interesante que dentro de la página dice que puede puede ser una forma segura confiable para pagar y recibir pagos de petros en petros que tiene una aplicación y que podemos activar una calculadora para saber cuánto vale un petro y que también puede recibir remesas a través de esta plataforma que es la remesas patria que esas remesas que te envían del exterior se irán a convertir en petros es decir que tus remesas que recibes desde el exterior pueden llegar a convertirse en petros dice que fue presentada la moneda en el blogs en life no sé qué y bueno en fin el hecho es que nicolás maduro le prometió a unas personas le prometió a unas personas que les iba a regalar medio petro medio petro de aguinaldo y miren lo que pasó vamos a ver acá vamos a subir acá consumidores venezolanos aseguran que el petro aguinaldo de maduro es otra estafa para el pueblo el regalo de fin de año del mandatario no es tangible es una promesa de pago que debe activarse por un sistema biométrico que casi nunca funciona es decir que la persona debe estar presente para que se lo entreguen y nunca funciona el petro es una burla una estafa un enredo son opiniones de varios venezolanos sobre el pretendido regalo de fin de año del mandatario nicolás maduro a adultos mayores y a empleados públicos medio petro 26 dólares la criptomoneda bolivariana el petro sólo se está comercializando en el país caribeño mediante la inscripción de una página web y en perdón y en aplicaciones que se cargan en teléfonos inteligentes nadie vende y compra petro libremente pues no es una cripto divisa es un método de pago que está activado por el gobierno de nicolás maduro si fuera una cripto divisa las cripto visas no están reguladas por ningún banco por ningún gobierno y se podría comprar y vender sin ningún problema para que la criptomoneda sea exitosa y se transe en el mercado debe ser libre y descentralizada lo que da el gobierno es todo lo contrario está controlada por un gobierno que no es lo usual explicó en foby el especialista en economía digital aaron olmos la propuesta de maduro de cambiar los petros a moneda convertible no es más que un ensayo y esto no lo aguanta más la economía de el país hay una señora que habla acerca del petro y pues como normalmente las criptomonedas el valor lo fija la oferta y la demanda la oferta y la demanda en el caso del petro es totalmente distinto miremos y verá desde el 18 de diciembre pasado manuro anunció que jubilados pensionados y trabajadores públicos cobrarían el equivalente a medio petro cuyo valor lo fija su gobierno y no el libre mercado aseguró que más de 4.000 negocios de todo el país estarían habilitados para recibir pacos de pagos de la criptomoneda que vemos esta señora en un sitio donde supuestamente reciben petros hay una cola larguísima y la señora pues habla de que es una total estafa para ser receptor de los petros hay que inscribirse y inscribirse en este sitio web el petro activado por el gobierno y cumplir con ciertos requisitos el que tiene paciencia y tecnología a su alcance logra la asignación del medio de medio petro y estas son las supuestas puntos de venta donde tienen un sistema biométrico para poder recibir el famoso petro que en últimas es una total estafa vemos como la gente de ancianos hace fila para comprar con petros lo que les dio el gobierno entonces como siempre el gobierno de nicolás maduro insultando la inteligencia de los venezolanos se pone a sacar a inventar cosas una moneda que no existe sino en la mente pero que la gente en medio de su afán por conseguir algo para comer algo para poder alimentarse pues le cree al gobierno otra de las mentiras de este narco estado de nicolás maduro nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá chao